Me he abogado en el caraboso, intentando apagar mis sueños Los sueños que no pidan, yo soñé para mí Para los sueños de creyente, no podré morir Aunque se comprendido por mis hermanos Pueden hablar de mí, lo que quisiera, o mi cara que da el sonido Para Dios dice que está contigo, yo soñé y mi corazón aquí Primero me pedí que yo le escriba a ti mi gloria Porque el ruido siempre llamó y yo escribí mi historia En el mismo que era o no quiera, yo hoy estoy aquí Y hoy estoy aquí Primero me pedí que yo le escriba a ti mi gloria Porque el ruido siempre llamó y yo le escribí mi historia Y hoy estoy aquí Y hoy estoy aquí Y hoy estoy aquí Primero me pedí que yo le escribí mi historia Y hoy estoy aquí Pero el ruido siempre llamó y yo le escribí mi historia Y hoy estoy aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!